Buenas tardes, buenas madrugadas y a todos los que nos siguen en WhatsAppo TV, en YouTube, WhatsAppo Noticias y más en Facebook, en Instagram, WhatsAppo con los Famosos. Fueron fuertes las declaraciones que dio el senador de la República Dominicana, Omar Fernández, aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde dijo que esta policía, hoy acusado de su tracción de municiones y altos armas de guerra de la institución, viene siendo una alta atracción a la patria. Nosotros, como medio de comunicación, estamos exigiendo desde muchos años que aquí tenían que implementar lo que se llama la ley de China, la ley de otros países, con estos traidores en una plaza para que le entren a Pelliquito. WhatsAppo Noticias y más, WhatsAppo TV, suscríbete a mi canal de YouTube, míralo ahí, míralo ahí, suscríbete, déjame tu comentario, compártelo. Ahí está, míralo ahí, escúchelo, cierre en este país. Omar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bueno, yo tenía rato que no te veía así, ¿cómo estás? Un poquito. Omar, ¿me se gustaría saber el motivo de la visita a la fiscal del distrito? Bajan el celular, bajan el celular, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y gracias por este espacio que me conceden. Es una reunión que sostuve ahora con la fiscal del distrito, Rosalba Ramos. Como saben, ella es una tarea ardua como cabeza de la fiscalía aquí en la capital. Es importante que podamos aunar esfuerzos en la oficina senatoria del distrito nacional con la fiscalía del distrito. Además de un proyecto de ley que sometí cuando fui diputado y lo sigo impulsando ahora como senador, es el que busca crear el Centro Nacional de Criminología. La criminología, como saben, es una ciencia que trabaja de la mano de la psiquiatría, psicología, sociología y estudia el comportamiento delictivo de la gente y por qué la gente delincia. Los números del distrito están bastante moderados, evidentemente no es razón para aplaudir, tenemos que bajarlos aún más, pero la fiscal del distrito, Rosalba y todo su equipo de fiscales, policía también estuvo venido acá, están haciendo un gran esfuerzo por mejorar. De manera que ese trabajo en conjunto con el senador del distrito, para también con legislaciones, resoluciones y alzando la voz con los temas que sean importantes, trataremos de hacer un mejor trabajo para garantizar seguridad para los capitales. ¿Y qué opinión le merece más de 900 mil municiones sustraídas? Mire, eso es un tema de la justicia, por lo que por prudencia dejemos eso en manos de la justicia para que sean ellos que decidan. Pero en todo caso, sustracción de municiones es cuanto menos alta traición a la patria. De manera que nos parece que es un acto inadecuado, que debe ser juzgado por la justicia y que sean consecuencias importantes. Dice que mucha gente de municiones es pronto a parar a Haití, por la situación que hay en Haití, ¿qué opinión le merece sobre eso? Bueno, esa información no sé si es confirmada, esperemos que no, porque si lo es, pues evidentemente terminaré por agravar aún más la situación que tenemos con Haití en este momento. De manera que esperemos que no sea así y que esa información se confirme que haya sido incorrecta, porque si no, estamos hasta un grave problema. Gracias hermano. De manera que no se puede socializar o confiar. Señores, como ustedes podrán observar, la muestra de que este ascensor no sirve, no sirve, tiene un mes, todo el que viene aquí pasa trabajo en Ciudad Nueva. Mirenlo ahí, mirenlo ahí, el ascensor está dañado, todo el que viene pasa trabajo señores, aquí en Ciudad Nueva. Oltín Peralta Tour, somos la única compañía de viajes, de pasajeros y de envíos que estamos para Haití, nunca nos hemos parado, estamos aquí en la 19 de marzo, Santo Domingo, frente a la parada de Azo allá, ahora tenemos camión, pero también estamos en la México aquí mismo, México con 19 de marzo aquí en Santo Domingo. Los teléfonos. Los teléfonos. 42 29 50 18. Luguen WhatsApp, o carrerle, o directo, o toda información. Como es, como es, o olvídalo. 42 29 50 18. O capabrele, o todo el español. Información. 42 29 18, 52 18. O olvídalo, o olvídalo, o olvídalo. O olvídalo. 42 29 52 18. Y el número de Santo Domingo. Y el número de Santo Domingo es, ay, no. 809 692 692. Dale, dale. 809 692 62 61 61 62. 6162. Ay, qué. Yo no vuelvo. Ey, Ortiz Peralta Tur, los mejores en transporte. Véntenos. Nosotros, como defensa del coronel Narciso Antonio Romero Félix, y del capitán Juan Miguel, Juan Miguel Soler Pérez, hemos venido aquí hoy, a robar la atención permanente, a retirar la solicitud de medida de cohesión que ha hecho el Ministerio Público. Esto así, entendemos nosotros, que fue fuera de plazo, porque tuvimos aquí anoche hasta las 9 y algo de la noche, y aún no se había depositado. Estos ciudadanos fueron detenidos el sábado pasado a las 1 de la tarde en el caso de la cohesión. Entonces, lo que evidencia, de lo que sabemos algo de contabilidad, podríamos contar que tenían ya 70 horas de retención sin que se haya producido esta solicitud de medida de cohesión. Lo que lo coloca a ellos en una prisión completamente ilegal, a la luz de lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 40. Ahora bien, vamos a observar, a sentir aprobatoria, vamos a reservar este pedimento de nulidad, la medida, porque es un pedimento que se hace de manera paulatina con la medida de cohesión. En cuanto a la medida de cohesión, no tenemos temor en estudiarla y en responderla. Toda la vez que hemos observado que este show mediático que ha instalado la Procuraduría General de la República, le han puesto el caso a Pandora. Y nosotros, si de eso hablamos, tendríamos que observar que quien abrió esta casa de Pandora fue precisamente el coronel Narciso. Porque fue este quien cuando vio una normalidad de la dirección que él tenía a su cargo, inmediatamente informó a los superiores. Dio lo que estaba pasando y dio la falta que había de municiones. Y lo extraño es que sin ninguna investigación previa, sin nada que indagar, hicieran el caso sometiendo al coronel. Oh sorpresa, quien da la información, quien dice que donde él dirige hay una normalidad, entonces las altas que esperan a la Procuraduría Nacional deciden someternos y cerrar el caso. Entonces entendemos que han querido armar un ajedrez, pero las piezas yo creo que no le dan. Y aparte de que no le dan, yo entiendo que si hubo esa falta, en ese ajedrez faltan muchas piezas. Su defendido, ¿tiene alguna prueba que demuestre que él informó sobre esta anomalía? Tenemos eso, en su momento lo vamos a presentar. Mi defendido, mi representado, es una persona pública, es una persona de trabajo, es un coronel que tiene 34 años en la fiera policial y nunca, nunca ha dado una novedad. Fue el director de la policía en Bonao, estuvo con una función importante en DSC y ha ocupado varios cargos a lo largo de su carrera militar en la Policía Nacional. Y no es verdad que esta va a ser excepción, que nosotros vamos a demostrar su completa inocencia. Y estamos seguros, y más que seguros convencidos, de que nuestro representado saldrá por esa puerta sin ninguna medida de coche. ¿Para cuándo está fijada esta medida? ¿Para cuándo fue fijada? La primera convención, informan ahora, que la fijaron para hoy, a las 2 de la tarde. El Ministerio de Gobierno dice que los allanamientos recopiló, evidencias, que son las pruebas de esta situación, de este retorno grave, que la organizaron en la Casa de Suplente. Bueno, hay varios allanamientos. Yo vi una orden de allanamiento para un cartón. O sea, vamos a sentar a la prensa, representantes, drogas y otra cosa. En la Casa de Foramel, se ocuparon todos sus diplomas de estudio. No sé por qué se acuestraron. Todos los diplomas de estudio y todos los reconocimientos se los llevaron. Se ocuparon los documentos personales de él y nada que tenga que ver con asuntos comprometedores. En cuanto a eso, estamos en sus teléfonos celulares, lo tienen, se entreguó un vehículo de la policía, lo entregó, se requisó el vehículo. Tampoco se ocupó nada comprometedor, que tenga que ver tiempo, lugar y modo, cosa, persona. Gracias, gracias. Minimal que graba. Minimal que graba está en la María Trinidad Sánchez, Comendador, Provincia Elías Piña. Usted llegando y el delivery llegando. Minimal que graba. Minimal que graba. Está en la María Trinidad Sánchez, el municipio cabecera de Comendador. Ahí mismo, ahí mismo. Productos frescos, productos de buena calidad. Ya usted no tiene que ir ahora en diciembre para La Mata y San Juan. Minimal que graba. Usted llamando y el delivery llegando. Minimal que graba también tiene ahí mismo su herrería. Todo lo que usted quiera en hierro, ahí está también herrería Rava, en la María Trinidad Sánchez, Comendador, Provincia Elías Piña. Señores, el estrado, el estrado, aquí mismo, frente a Ciudad Nueva. Ya tú no tienes que estar cansado, abogado y público general. Usted llegó aquí, aquí usted tiene su café, comida criolla y todo aquí. El estrado, frente al Palacio de Justicia y Ciudad Nueva. Para que...